Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis redes Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere Los sunes are walking, boys are they talking Right as that booty swag, it's like, lift up your people From Texas, Puerto Rico, my lens to Mexico ¿Y dónde está el migante? Me fa a mocher la teta ¿Y dónde está el migante? Un, dos, tres, ¡vamos! ¡Un, dos!